de la ciudad de la ciudad de Nicolás Maduro asistirá a la cumbre iberoamericana que se celebrará la próxima semana en República Dominicana, así lo confirmó desde Madrid a NTN 24 el secretario general iberoamericano. La cumbre que reúne a jefes de estado y de gobierno de 22 países de Iberoamérica tendrá como objetivo la búsqueda de una región más justa y sostenible. También podría abordar la crisis humanitaria y democrática en países como Nicaragua, Venezuela y Cuba. Nuestro corresponsal en Madrid, Andrés Gil, con las declaraciones del secretario iberoamericano. Adelante, Andrés. Hola, Enrique, Carla, muy buena tarde, televidentes de NTN 24, cordial saludo para todos. La cumbre iberoamericana de jefes de estado y de gobierno sesionará el próximo viernes 24 y sábado 25 de marzo en República Dominicana. Y es una cumbre que viene ya trabajando una declaración final que tiene cuatro ejes principales. Algunos de ellos están relacionados con los derechos medioambientales iberoamericanos, también con derechos informáticos, con derechos digitales, así como con seguridad alimentaria y con arquitectura financiera internacional. Esto es la parte técnica. Pero en la parte de la coyuntura política, la crisis democrática que están viviendo países iberoamericanos como Nicaragua, Cuba y Venezuela, es posible también que esos temas vayan a ser introducidos por algunos de los jefes de estado y de gobierno que se darán cita allí en esa cumbre iberoamericana. En caso de que alguno de ellos haga una propuesta relativa a una declaración o a una resolución sobre derechos humanos en Cuba, Nicaragua, Venezuela, será necesario el consenso de todos los países para que esa resolución sea aprobada por la cumbre. Hablamos con el secretario general iberoamericano acerca de quiénes van a asistir y quiénes no. Él nos confirma que Maduro y que Miguel Díaz-Canel están confirmados para asistir de manera presencial a esta reunión en República Dominicana. No así Daniel Ortega. No asistirá Daniel Ortega y tampoco acudirá el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que no suele asistir a citas internacionales. Aquí algunas de las declaraciones de Andrés Alamán, secretario general iberoamericano, quien salió hoy a caminar y a conversar con nosotros por las calles de Maduro. Esto nos informa la Secretaría Pro Témpore de República Dominicana. Los 22 países de la comunidad han confirmado su asistencia. Todos van a estar, no va a haber absolutamente ninguna silla vacía. Maduro, Díaz-Canel y Ortega van a estar presentes en la cumbre. Hasta ahora han manifestado su presencia, tanto el presidente Díaz- Canel como el presidente Maduro. El presidente Ortega ha señalado que la República de Nicaragua en definitiva se va a hacer representar por su canciller, Denis Moncado. ¿Cómo va a abordar la cumbre iberoamericana esa crisis de derechos humanos? Mire, la cumbre iberoamericana tiene un temario que se fija con mucha anticipación, que se fija aproximadamente con un año de anticipación y que son los cuatro temas que le he mencionado. Pero eso no obsta a que los distintos países, con las intervenciones que hacen sus presidentas o sus presidentas puedan, en definitiva, abordar cualquiera de los temas que usted ha señalado. Y en el evento que los presidentes quieran promover una eventual resolución respecto de estos temas, la norma de la comunidad es que tiene que ser adoptada por unanimidad o por consenso. De manera que los presidentes están en la disposición y tienen todas las posibilidades para abordar estas materias u otras materias que consideren deben ser materia precisamente de deliberación en la cumbre. Para la cumbre iberoamericana de la próxima semana está en duda la presencia del presidente de Brasil Luis Ignacio Lula da Silva, toda vez que él tiene unos compromisos en China durante las horas siguientes a esa cumbre, así que todavía no se sabe si podrá pasar durante un momento a República Dominicana antes de viajar a China. Está descartada la presencia de la presidenta peruana Dina Boluarte y está confirmada la presencia del presidente Petro de Colombia, del presidente Alberto Fernández de Argentina y también del presidente Boric de Chile, quien en las últimas horas propuso que esa cumbre aborde la crisis de migrantes en el continente, una crisis que lleva a muchísimos migrantes hacia Chile, por ejemplo, pero que también tiene migrantes transitando por el Darién hacia Estados Unidos. Sobre eso le preguntamos al secretario general iberoamericano. Él dice que los migrantes y las necesidades que ellos tienen también podrían ser un tema a tratar en esta cumbre iberoamericana. diversos presidentes han manifestado su interés en tratar este tema, ya sea en las sesiones plenarias de la cumbre o en reuniones bilaterales que puedan existir entre ellos. De manera que el tema migratorio, que como usted señala, está álgido, yo creo que va a estar presente precisamente en la cumbre. Ya le digo, ya sea a partir de reuniones que tengan los presidentes entre sí o a través de sus planteamientos que ellos formulen en las sesiones plenarias. La comunidad iberoamericana está conformada por 22 países y eso significa entre 500 y 600 millones de seres humanos que conforman la comunidad iberoamericana. Comunidad iberoamericana que tiene uno de los problemas, la seguridad alimentaria. De eso se ocupará esta cumbre iberoamericana en su reunión de Santo Domingo la próxima semana. Tres cosas, que se afiance la comunidad iberoamericana, que los resultados en materia ambiental, en materia de derechos digitales, en materia de arquitectura financiera lleguen a puerto y que tal como usted señala, exista un impulso al relanzamiento de las relaciones entre Europa y América Latina a partir de la gran oportunidad que es la presidencia española de la Unión el segundo semestre de este año. Seguramente será una cita política, diplomática y técnica del más alto nivel y muy interesante para la cobertura de los medios de comunicación y por supuesto a ustedes les estaremos llevando la información desde República Dominicana la próxima semana en esa cumbre iberoamericana de jefes de Estado y de gobierno. Está previsto que por España acudan además el rey Felipe VI y el presidente del gobierno Pedro Sánchez. Por Portugal acudirá el primer ministro Antonio Costa y en últimas, como nos dijo el secretario general iberoamericano, todos los 22 países que conforman esta comunidad tendrán algún tipo de representación, si no con su jefe de Estado, que la mayoría de ellos van a acudir con algún vicepresidente, con el ministro de Exteriores, en fin, será una cita de máximo interés para la política en la región. Información en directo desde Madrid, una feliz tarde, un abrazo para todos.